Tenemos información sobre los banners de la 3.5. Como siempre, recuerda que todo es especulación basado en lo que algunos filtradores mencionan en distintas plataformas. Si bien ya conocemos varios de los personajes prácticamente seguros que llegarán, no conocíamos el orden de algunos de estos. Al parecer, tanto Día como Sino vendrán juntos en la primera mitad, mientras que Yula y, supuestamente, Albedo, junto a Mika estarán en la segunda mitad. Esto es bastante curioso por dos razones. La primera mitad tendrá dos personajes de Sumeru con un banner de armas donde ambas son del mismo set, mientras que en la segunda mitad tendrás a personajes de Mondstadt junto a un nuevo 4 estrellas de Mondstadt y en su banner de armas aparecerán tanto la espada de Kazuha como la Claymore de Yula, ambas del mismo set. Esto a pesar de que apareció en distintas redes e incluso le hicieron ilustraciones sigue siendo especulación, pues el caso de Albedo no queda confirmado del todo. Aunque repito, en mi opinión tiene sentido que regrese y es altamente probable. Sino prácticamente está confirmado al igual que Yula y evidentemente quien está seguro que llegará es Día junto a Mika. Por último, quiero darte un recordatorio. El martes 28 de febrero, Joyo Verso debería mostrar el drip marketing del siguiente personaje. En este caso, creo que ya sabes quién es. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.